Música Para nuestro gobierno, para nuestro ayuntamiento, es uno de los pilares principales por donde tiene que pivotar la evolución de una sociedad, el deporte y por tanto es absolutamente prioritario dentro de nuestra acción de gobierno. El otro día pudimos inaugurar oficialmente la primera fase de la ciudad deportiva y hoy presentamos las actuaciones que bajo el paraguas de este plan de actuación hemos culminado ya, son muchas más las que se están realizando y las iremos anunciando y presentando una vez que estén finalizadas, pero hoy toca presentar la renovación integral del suelo de tres pabellones del municipio. Como decía, son muchas más las actuaciones que se llevan y que se están llevando a cabo a lo largo de este año y del próximo año y tienen como principio inspirador, como decía, la importancia que al deporte se le ha de dar en un municipio que es eminentemente joven, pero que más allá de que sea un municipio joven, es un municipio al que le gusta practicar el deporte y que nosotros desde luego también entendemos muy importante para la sociedad inculcar valores que se aprenden en el deporte, como el compañerismo, como el esfuerzo, como la nobleza y un sinfín de atributos que más allá del cuerpo resano, pues también tiene la mente sana y la convivencia. ¡Gracias!